hola hola como están bienvenidos a mi canal cuponeando fácil para las personas nuevas mi nombre es tina bienvenidas sean todas las personas a este su canal el día de hoy les voy a compartir una oferta buenísima buenísima la oferta para la tienda cvs esta oferta comenzará marzo 17 al 23 la verdad que estoy muy emocionada con esta oferta espero ustedes reciban cupón de la máquina roja para shampoo acondicionador o estilizador que esta semana que viene de marzo 17 vamos a tener una buenísima oferta para los productos nexus así que yo aquí les voy a dar lo de tres opciones espero y les sirva de ayuda estas opciones que les voy a dar así que no podía esperar en compartirles esta oferta que vuelvo a repetir estará súper buena vamos a comenzar con la primera opción del nexus la oferta es compra 20 y recibe 10 dólares de extra para esta oferta vamos a comprar dos mousse en mi tienda están a 15 con 79 cada uno en dos sería 31 con 58 vamos a descontar un cupón de la máquina roja de 8 dólares off en la compra de 30 en nexus hair care este cupón me lo dio la máquina roja esta semana espero hayan recibido este cupón o cualquier otro cupón para shampoo después de este cupón nos queda en 23 con 58 descontamos 10 dólares de dos cupones de 5 dólares cada uno estos cupones nos estarán llegando en los libros del reta el minot marzo 17 así que después de los cupones su total a pagar sería 13 dólares con 58 centavos eso es lo que ustedes van a pagar reciben 10 dólares de extra por la compra quedándoles en tan solo 3 dólares con 58 centavos pero como aquí ya estamos llegando a lo de 31 dólares aquí ya ustedes en un par de días recibirán lo de 3 dólares por parte del club de belleza así que le descontamos los 3 dólares y nos quedarían estos dos productos nexus en tan solo 58 centavos por los dos o a 29 centavos cada uno que es un súper precio para estos productos ya que son buenísimos y pues el precio está un poquito alto pero realizando la oferta así con los cupones nos quedará súper la oferta y el límite de esta oferta es una vez por tarjeta pasamos a la siguiente opción del nexus que es la número 2 la oferta es compra 20 y recibe 10 dólares de extra vamos a comprar un nexus ya sea shampoo acondicionador que está 21 con 49 vamos a descontar un cupón de la máquina roja si es que ustedes lo tienen aquí les voy a dar esta opción espero hayan recibido este cupón de 4 dólares off en la compra de 18 en shampoo acondicionador o estilizador después de este cupón de la máquina roja les quedarían 17 con 49 descontamos 5 dólares de un cupón para el nexus estos cupones nos estarán llegando en los libros del retail minot marzo 17 así que después de los cupones su total a pagar sería 12 dólares con 49 centavos es lo que ustedes les pagan reciben 10 dólares de extra por la compra quedándoles en tan sólo 2 dólares con 49 el producto nexus que también esta opción está súper bien y el límite de esta oferta es una vez por tarjeta pasamos a la siguiente opción que es la número 3 y última nexus compra 20 y recibe 10 dólares de extra aquí les voy a dar esta opción pero ustedes deben checar en su tienda que estos productos estén dentro de la oferta hay veces que excluyen estos productos más económicos de la oferta pero ustedes pueden checar preguntar en su tienda si están calificando para la oferta y pues yo aquí les comparto esta opción pero ustedes tienen que checar en su tienda no se les olvide muy importante para esta oferta vamos a comprar dos nexus que están más pequeños shampoo acondicionador están en mi tienda a 11 con 99 vamos a comprar dos serían 23 con 98 en los dos vamos a descontar un cupón de la máquina roja de 4 dólares off en la compra de 18 en shampoo acondicionador o estilizador después de este cupón nos quedan 19 con 98 descontamos 10 dólares de dos cupones de 5 dólares cada uno para los nexus estos cupones nos estarán llegando en los libros del retal minot marzo 17 así que después de los cupones su total a pagar sería 9 con 98 eso es lo que ustedes van a pagar reciben 10 dólares de extra por la compra quedándoles completamente gratis y con la ganancia de dos centavitos así que espero estos productos califiquen para la oferta hay veces que no califican así que hay que estar bien pendientes de esta oferta espero hayan recibido cupón de la máquina roja para shampoo acondicionador así que aquí les dejo estas tres opciones espero les sirva de ayuda déjenme saber si recibieron cupones de la máquina roja y pues espero y tengan buenísimas compras esta semana que viene que reciban estos cupones así que me despido de ustedes no olviden regalarme un like si les gustó el vídeo compartirlo y suscribirse a mi canal si es que no están suscritos es completamente gratis nos vemos hasta el próximo vídeo que pasen un lindo día bye y ¡Gracias! 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 ¡Gracias!